Bueno, bueno, mi gente, seguimos, seguimos, sean todos bienvenidos a otro nuevo video, siempre con chicas curidas, platicona, dormida, ¿cómo? Hundida la quiere, se da, ¿no? Fundida, no se da. Las chicas hundidas, dijo. Las chicas fundidas, está ahí. Fundida es que ya se atancó. Eso. Vaya, mi gente, fíjense de qué. Vamos a hacer unas X. Ahora estos chicos van a estilistas, ¿cómo es? Estilistas, ¿eh? Maricuristas. 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 Maricunistas. Maricuristas. Ay, no, no sé qué es eso. No sé. Pericur. Maricur. Manicur. Un manicur. No, una F de Fernando. Pues sí, ya. Ah, vale. Y este, quiero ver a la Mauda una G de gatón. No, tampoco. A la bebé está una J. Una foto. Una M. Oiga. De que yo no sé, a mí no va a ir a preguntar. ¿Una M o una R? Una M o una A, ¿verdad usted? Ya, francés. Ajá. ¿De qué? Dígale de qué. Dígale de un solo. ¿De qué? Ay, Rebeca. De Manuel Alfonso, dígale. Ajá. Y la R no había caído. Así, sin anestesia. Nada, que me da. Bye. Ay. O la E o la J. Ajá. Una de las dos. Desconocen. Escoja. Dígale de un solo. Ajá. Vaya, entonces, vamos a un video donde los chicos, no, lo hacen bien porque, no jodan. Sala de belleza, ¿no? Sala de belleza. ¿Qué diablos? Sala de belleza a los chicos. ¿Los chicos qué? Solo por gastarme el tirro también, miren. No, es que todo. Y el de los quites el papá. Todo me... ¿Y de cuándo le quites el papá? Todos me deparatan, mamá. Vale, eso de ti. Qué bárbara. Se me cayó. ¿Qué hay en la boca? ¿Qué? ¿Qué? Vaya. Vaya, bicho, tené, pues. Cámara, acción. Cámara. Javi. Bueno, miren, la capona comienza así. Él sabe a lo que ha venido, ¿verdad? No muevan la meta. No me deyen. Que no le van a pintar hasta la yema. Bien, eso. Bien, estos dedos de la hermana a mí me van a recostar. La uña no tiene, como que fuera pedacito. ¡Mirate, perro! Luis, deja esta. Es que tu lado muy pecho, güey. Esta es de Cepa de Furin. Sí. Vamos a ver quién lo hace mejor. Antes de todo, yo le voy a ofrecer algo. Fíjense que yo, o sea, yo pongo las manquinas. Por 15 dólares, y si quieres solo pintado, le cobro 7. No, acá abajo. Los pintados. Por eso, o sea, yo le ofrezco. Sí, sí, sí. Agarra aquí. Dele, pues, ofrezca. Vaya, yo le ofrezco, vaya. Le tengo lo que... Le hice un brillante con una fresa en medio. Le hice un brillante con una fresa en medio. No, 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 no. Sin duda. ¡Algo! Mira, Pichita, gato. Gándele, el dinero. No, gato, no, tenés que ser fina. Retrasado mental. Pero Francisco va más adelantado. Es que el día viene quedado. No se me encarga bien. Sí, te van quedando. Mira, el día es pecito, está volado. No, el día estaba bien ralito, ni pintado. No, no se los quiero pintar. A vos, Javi. Javi. A ustedes los pintaron, pa. Yo no tengo espacio. Espacio, acá. Yo no tengo espacio aquí para pintar un minuto. Ustedes no me vayan a criticar. Sí, me va a costar bastante. Eso, gatona. Ni le echar a orillano, que es solo ahí. Pero el que miren, no tengo espacio, que ellos todos tienen la mesa. Yo estoy como que voy chucho en la esquina. Pero lo he hecho de ver, es lo bueno. Pues si muchas miren, yo desde sordo, los suscriptores. ¿Verdad? Sí, se siente. Sí. Una entrevista. Ya, pues. Es que una mano. Vamos a ver quién lo hace más bonito. Va a decirle que este no pinta, gente. Mira, la bátano. Mire, mire, está hablando. Usted es medio bátano. Pero aquí lo viene. Sí, no muevan. Ya, no muevan. No muevan. Dije, ¿cómo le hace? Fernando no le hace. Ay, ya veo todo grano. ¿Y qué te le va a estar moviendo? Es que es para no tocarle la mano a la anda. Y con corrector. Y con corrector no se puede. Porque Fernando ni le toca la mano a Javi, toda la mano le ponen encima a la hermana. Por favor, ve hasta el brazo, le estoy agarrando y porque no va a morir. Ay, qué lindo. Te da mano suavecita. Solo juntito lo ya fue hasta ahí. Pero, hey, esta uña se la ha mordido porque está aquí. Como es niveladona. Mira qué bonita le dejó Francisco las manos a la Winty. Estamos aprendiendo. Mira. Es un experta en la pintada. Un experta. Ya ven, ya ven. Que sí puede. Ya se coja. ¿Ah? Bueno. No es necesario, dice, ir a... Después nos dicen que por qué. Dicen que somos gay. Pero con nosotros no vale. No, con solo que anden pintando no puede decir eso. ¿Siete dólares le voy a cobrar? ¿Siete dólares le voy a cobrar? Ni ha terminado y ya está cobrando como que fuera de... Fernando, eso, mire. Eso vale la pena. Como que fuera de aquella, va, que ya está cobrando antes del tiempo. Vaya, hacerlo de gratis. Ajá, pues ya. De gratis hoy en día. Promoción por ser el día de la fiesta, va. Pues sí. Tienes que hacerlo de gratis. Críticas disponibles. Vaya, hermana, ponga las patas. Dice la Ana que está sueñito, le está bajando. Yo acuérdame. Ahí le falta un poquito. Le falta la otra, que no. Le echan comida. Está limpiéndome. Es que no pinte, está volado, gente. Ya ven, ¿eh? Vaya, siguiente. Pase a la sala. Vaya, me lo mandasón. Y por no traería uno de un color y otro de otro. Ah, vaya. De color diferente, pero bien bonito. Miren, ya ven. Yo quería que me las pintaran de aquí. Ah, pues no, pero ya ven. Miren, Fernanda, ya me levanté. Una aquí, yo no, no, una aquí, yo no, no, una aquí, yo no, no. Vaya, Vilma, para acá. Fernando. Ponga sus manos delicadísimas. No, 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 no. ¿Qué color quieres? Vaya, es que la mano va a ser... No, no puede dar la chance a la fea y a la, falta a la bebe. Falta la bebe. De verdad, las dos quieren ese color. ¿Ah? Las dos quieren ese color. Yo, ¿con quién? ¿Quién quiere verde? ¿Quién quiere verde? Nadie. Las dos quieren ese color. Ah, es que como... ¿Y el otro color que le hicieron? Ah, píste, los dos físte con el color. Puti, este goloso, Fernanda. No, no, no. ¿A cuento? Sí, eso que yo no quiero estar así. ¿Una uña de cada color? No, muy rara que no. Oiga. Son muy delicadas. Oiga, este, oiga, este, ¿cómo se llama? Le dijeron rara, amiga. Yo soy bonita, amiga. Bye, ya ven. Es como uno mismo me va a dar gracias a las cosas. Pues yo puedo decir que las mías me van a quedar bonitas. No, más, pero las uñas mías. Ay, los deditos de la muerte. No tiene uñas, Fernanda. Como que fueran este, deditos de cuello de engorde. Quiero ver. Casi, casi le echaron con dedos. No, ahí no la mata. Ah, ella quiere de otro color. Dale usted. Un rostrado, dice. Esta vez. Vaya, siguiente. Este color no pide. Ay, como sea. Bien. Es que son dos pasadas, dijo mi papá. Ajá, son dos pasadas. Segundo. Usted. Paciente. No, ella pintó. Paciente, cliente, hija. Sí, no, paciente. Allá. Fernanda, no le llegan, ¿para qué? Sí, no, color verde, ¿para qué quiere? Yo vengo hasta al lado. ¿Qué más duro? 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 Fernanda, lo siento, pero me puedes quitar dos, pero de otro color. Lo siento. Lo siento, si querés te echo de. Ya no tengo nada más. Ya van a desupar las otras. ¿Y ahora? Ay, pa' el tirro. Yo ya le hubiera cobrado. Dos y algo vale el tirro. Sí, así. Agarrame, dí. Dale. ¿Y después la pintás? Ajá. Es que no tiene el cuñado practicando para pintar de la muñeca. No, ya quería decir, yo no te entiendo. Vamos a la otra mano ahí. Ya me corta un dedo. A pesar de que no tiene un caso, ya no me mancaba un dedo. ¡Vaya! ¡Vaya, Cris! ¡Vaya, Cris! Va, de beca. Ya no te necesitan en el sábado. No, 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 no. Ahora píntalo. Ah, sí, pues bueno, vas a pintar el papel. Es que no hay verde, es verde y no pinta. Ya no hay verde. No pinta, Nesia. En el dedo. Sí, yo me lo voy a pintar. Píntalo. Ahorita. Es que va a caer como si el todo lo quita nada Si es dumbo Pobrecita a la misma hora le dijeron dos No vas a manchar el dedo Te digo que tengo Puta que tipo Es que la dictación Grandes uñas Que una paciencia Mira los trabajadores están moderando las andas Ya que le gustó la pintada que le di Uñas acrílicas Y la otra Cortemos otro poquito Devuélvamos una cola Para ajustarle para la otra Está bueno Vamos a hacer una D Vaya de que La D de que usted De dedo Que rápido Francisco No Este niño no bunda Yo creo de que Le quedara Le quedara algo en el negocio ¿Ves? Es que te tienen las uñas Espérate Y que no les tiembla la mano Estos bichos Y yo pintar uñas y cuevas Tiene paciencia Que era una cinturidad Te estoy Ya no 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 ridículo es que tenemos que dejar un botadito no sé el teléfono nada no esta es la casa ay voy de tonto recordando nunca yo te moví que uña las curas de un tinguatón que tu ánima de tu no me acuerdo que las tenía más largas y las más largas las muy largas no por las uñas grandes recuerdo le dices que las tenías más grandes ah no más largas le dijo le dijo de las dos vaya no no lo que es verdad no jugar cuando uno es chico miren es que me están dejando en verga sin tinta uñas sin tirros sin este como se llama tipo malte sin papel higiénico hoy si estoy perdiendo mucho que perdida perdida con esta raza este ay vamos a dejarme estar a ver si vaya ah la uñita de nuevo chiquito de la red si ay es que las otras dos las pino grande una esta no me la pinto chica se quedo bebiendo vaya miren si si mira la otra esta pintada no 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 es que es que uno tiene una mano que tiene las uñas más largas que otras hay unas que se le quieran con las que uno lava por lo menos que es la fea que es la fea ya cuando me crecen me la arreglo porque estas si me crecen ya de las otras todas muca siempre hay una mano que crece mas las otras con esa mano no porque bueno que chico que toco porque bueno estilista estilista no ah no yo pensaba manicurista pobres algo me costo bastante bueno entonces llegamos al final terminaste javi no las uñas costizas y por eso le cobro tan caro ah si es cierto hoy quedo con ganas de pintarle a mi mami no me voy para arriba no me las pinto porque no me voy a ir a lavar yo vivo en el río vamos a poner la cancion de todos identificados los hombres ahorita maricatu todo lo busco bien como pues asi te dice del verbo confiar pero no te confies hasta el mismo si no porque yo ahorita soy el 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 supervisor 8 o 4 de rosadito se lo pongo a pintar si te las pita pues no las pita también luís dice nosotros le vamos a pintar no yo voy a pintar voy a tener que llevar toda la ropa cuando llegue la cancion va a llegar sec ya va a llegar sec ya va a llegar sec ya va a llegar sec no ahora la hacía así ya la soplaron una vez a la Yesenia que dijo el suscriptor que se había tirado un gran vento y el banco rechido si se la soplaron ay no gente vale hemos terminado rosadita demo gracias a Dios una y una y otra y otra miren se quito los colores digo chiquita las uñas modelame bueno voy cambiando las cosas como adelante de que lo manda por eso son celos dicen no ah no ah bien pintada la uña del agatón si no yo puedo vení bebé Fernando si no lo puedo ahora la merece una de una y otra de otra si que este bien rarito bien vaya mi gente quedamos hasta aquí porque este chunchi ya se alargó demasiado verdad así de que ahí miren los bichos si pueden pintar uñas miren son expertos ya no se hablan bien aprendidos pero miren que lo hicieron bien así así de que vaya hay que balanza al menos el intento lo hizo ajá al menos el intento lo hizo ajá al menos es se lleva esa dicha dije la hermana sonia que discriminación a la pareja va pues entonces quedamos hasta aquí gente nos miramos en un próximo vídeo gracias por llegar siempre al final de nuestros vídeos bendiciones para todos se me pidan dejen su like suscríbase dejen su like comenten ya no me entiendo no me entiendo